Hola amigos, buenos días. Una curiosidad que tienen muchos propietarios de gatos es aquella de que cuando me decís oye, ¿por qué mi gato corre por la casa como si estuviera loco? ¿Qué le pasa? Esto no es normal. ¿A qué es debido? ¿Por qué se da este fenómeno? Pues es de esto de lo que os voy a hablar en este vídeo, porque es algo completamente normal pero que en alguna ocasión, como os voy a demostrar también, puede indicarnos que nuestro gato tiene un problema de salud. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Estos periodos de actividad exacerbada, de que parece que el gato está como loco y que corre de forma desesperada por toda la casa se conocen habitualmente como FRAP. FRAP viene del inglés que es Frenetic Random Activity Period, es decir, periodos de actividad donde el gato, como os digo, parece que esté completamente loco. Y esto tiene básicamente tres tipos de causas, tres grandes causas principales que nos van a originar este fenómeno. El primero y el más común es que el gato, mediante este FRAP, lo que está haciendo es una liberación masiva de energía que tiene acumulada. Esto, que puede parecer un poco raro, es algo que en la naturaleza se da también. Pensar que los gatos salvajes se pasan más de la mitad del día durmiendo y luego durante tres, cuatro horas lo dedican a la caza. Pero cuando dedican estas cuatro o cinco horas a veces a cazar, durante mucho tiempo lo que está haciendo el gato salvaje es acechar. Muy comúnmente lo que hace un gato salvaje es estar viendo la madriguera donde hay un ratón a ver si lo puede coger. Y de repente, cuando ve que el ratón sale, el gato salta encima del ratón. Es decir, de repente toda esa energía que ha estado el gato quieto y parado durante horas, la libera de forma frenética para cazar rápidamente al ratón. Esto, genéticamente, ha ido modificando el carácter y este patrón, que se llama patrón de caza, que el gato común no lo tiene porque ya no necesita cazar para alimentarse, pero sí que lo reproduce. Es decir, que el gato puede estar deambulando por la casa y de repente, patapam, parece que se ha vuelto loco. No se ha vuelto loco ni mucho menos. Simplemente que libera este exceso de energía que tiene acumulado, recordando, eso sí, los patrones de caza del gato salvaje. Otra causa que explica claramente el por qué vuestro gato de repente se pone a correr como si estuviera loco por la casa, es lo que llamamos normalmente instinto de supervivencia. Y esto, lo creáis que no, también tiene su relación con la naturaleza. Es decir, un gato que normalmente, un gato salvaje en este caso, que deambula por el campo, de repente hace como un movimiento evasivo. No porque tenga o haya visto nada en especial, sino porque su sije, su cerebro, le dice, oye, haz algo raro, de repente, no vaya a ser que alguien nos esté siguiendo, o algún cazador, o algún depredador, que también cazan gatos, y en este momento, pues, lo despistamos. No quiere decir ni que haya visto a nadie, ni que a nadie le está acechando. Es algo de decir, mira, me escapo, no vaya a ser que alguien me siga, porque detectaré, si alguien me está siguiendo en ese momento, que se abalanzará sobre mí, pero yo ya le llevaré un poco de ventaja. Y por último, ya esto ya es una causa patológica, y que cada vez vemos con más frecuencia en muchos gatos. El estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad, cada día más, en parte por el carácter del gato, que es muy peculiar, y en parte también por la relación con los humanos, es algo que se ve con muchísima frecuencia. De cualquier manera, no hace mucho, os hicimos aquí un vídeo dándoos todos una serie de pautas y consejos para calmar a un gato cuando está especialmente ansioso. Os recomiendo que lo veáis porque hay muchísima información y muchos consejos, e incluso algún medicamento sin receta, que podéis utilizar para el tratamiento de los casos en que vuestro gato presente un estrés muy acuciado o una ansiedad, en este caso, muy desarrollada. Os lo recomiendo, no os lo perdáis. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.